soy vuestro amigo fernando javier cous espiritual y empezamos los horóscopos para el día de hoy día 30 de julio de este 2018 aquí en el programa día a día y empezamos contigo el aries prepárate aries porque va a ser un día maravilloso lleno de éxito de triunfo y sobre todo de contratos si tú lo querías realmente era formalizar ya por fin un contrato trabaja vea por todas que lo vas a lograr número de la suerte para ti es el número 36 seguimos contigo tauro prepárate tauro porque realmente te veo un momento bueno y positivo también para ti vas a comenzar bien la semana y sobre todo con mucho mucha energía y mucho resplandor así que no me bajes la guardia y sigue con esa actitud positiva número de la suerte para ti el número 58 seguimos contigo géminis cuidado y precaución es importante que medites antes de hacer cualquier acción o cualquier tipo de cambio si tú ves que algo no te fluye o no va por donde tú querías no te involucres en nada número de la suerte para ti el número 24 seguimos contigo cáncer qué bonito el día de hoy para el amor para las amistades y sobre todo para las relaciones es importante también dejarte querer y sobre todo arriesgate y quiere a esa persona un poquito más para que fluyéis juntos y podréis conseguir el éxito número de la suerte para ti el número 33 seguimos contigo leo bueno las dudas y las inseguridades pueden formar parte de ti sobre todo relacionado con el amor si tú crees que realmente ahí te gusta una persona pero te da miedo no tengas tantos miedos fluye deja que las cosas se organicen y se coloquen de esta manera acertarás número de la suerte para ti el número 8 virgo prepárate virgo porque yo te veo éxito el día de hoy con mucha fecundidad y sobre todo atrayendo mucho la abundancia y el dinero así que es importante que te dejes llevar y sobre todo actitud positiva de atraer el dinero número de la suerte para ti el número 23 seguimos contigo libra prepárate libra porque realmente hoy te veo un momento de expansión te veo un momento muy positivo y sobre todo con mucha intuición y espiritualidad seguramente alguien te venga a pedir ayuda así que no le digas que no recuerda que toda la vida se devuelve número de la suerte para ti el número 19 seguimos contigo escorpio buen momento para comenzar esta semana con positividad y sobre todo realmente ir hacia el triunfo temas de dinero y económicos se van a solucionar siempre y cuando seas prudente y no te vuelvas muy inestable número de la suerte para ti el número 31 seguimos contigo sagitario hoy te veo con poder hoy te veo con seguridad y sobre todo todo lo que tenga que ver con trabajo y negocios de esta manera vas a acertar no te descuides y sobre todo no te comas mucho la cabeza por cosas que no merecen la pena número de la suerte para ti el número 61 seguimos contigo capricornio buen momento para cerrar un ciclo relacionado con negocios o con trabajo si tú ves que realmente no te encuentras bien en el lugar que estás o que esta empresa no te está funcionando es hora de empezar a tomar decisiones número de la suerte para ti el número 11 acuario prepárate acuario porque tu cabeza va a estar un poco saturada por circunstancias algún problema te está ocurriendo no te está dejando descansar así que es importante que tu mente se quede fría y sobre todo pienses antes de actuar número de la suerte para ti el número 29 y pistis mi amigo pistis prepárate porque hoy te veo con mucha paz interior con mucha tranquilidad y sobre todo muchos ángeles a tu alrededor si tú ves que necesitas ayuda no lo dudes pídela porque se te dará número de la suerte para ti el número 1 bueno hasta aquí hemos llegado del programa día a día ya sabéis que soy vuestro amigo fernando javier cous espiritual pero os esperamos pues en el siguiente programa aquí en día a día no no no